Hola, ¿cómo les va a todos? Bueno, la energía de hoy, 24 de abril, es chuen, mono o bat, en el tono 9. Hoy, según los mayas, es el Día de la Mujer. Es el Día de la Mujer y el Día de los Tejedores. Y en toda la comunidad maya se festeja el Día de la Mujer y de la naturaleza entera. Hicen una gran fiesta familiar y una gran fiesta a nivel comunidad, donde honran y manifiestan el amor hacia las mujeres. Entonces, este mono, este bat, este chuen, es el hilo del tiempo, es la pareja, es la conexión, el arte, la espiritualidad, y es la magia que habita en nuestro corazón de niño. Entonces, recuperar esa inocencia de niño, redescubrir esa inocencia de niño, sanar heridas de cuando éramos pequeños, también habla de este hilo que nos conecta con la relación con la madre, entonces es la conexión con el cordón umbilical. Entonces, esta energía es el hilo, es el principio de la energía del tiempo y el espacio, es una energía masculina, femenina, y es donde están escritos todos los acontecimientos del tiempo. Es el prín y el principio. Obviamente, el animal de poder es el mono y la piedra que nos armoniza en este día es el diamante. El metal es el oro y las partes del cuerpo que rige son las venas, las arterias y los vasos capilares. Este mono nos viene a influenciar hoy para que podamos estar optimistas, para que podamos ver posibilidad, aunque a veces el entorno pareciera no mostrarnos posibilidad. Estamos en una post-pandemia, estamos en crisis, no solo en Argentina, a nivel mundial en muchos lados, guerras, y entonces a veces se hace un poco difícil y más que nada cuando desde los medios de comunicación están todo el tiempo cargando tintas sobre todo lo malo que acontece. Pero también, si nos sacamos los anteojos y nos ponemos otros anteojos para ver la realidad desde el vaso medio lleno y no todo el tiempo de lo que falta, de lo que falta, de lo que falta, podemos ver que hay gente que lucha para evitar la minería de cielo abierto, para que no le contaminen el agua potable y que valora más el agua potable que el dinero que puede dar la extracción de una cantera de oro o de lo que fuera. No sé si se llama cantera, pero bueno, mina. Que hay gente que lucha por los derechos de los animales, además de luchar por los derechos del hombre, porque los animales a veces se dan indefenso ante la mano dañina del ser humano que piensa todo el tiempo en lo económico, en lo económico, en lo económico y no tiene otros valores. Hay mucha gente que lucha por esos derechos. Hay mucha gente que se revela ante la tal indiscriminada de árboles y quiere salvar los animales. Entonces es un momento donde tenemos que ver posibilidad a pesar de que hay mucha mugre en este planeta de gente que es oscura y que quiere acabar con la esencia y con el valor de la tierra y con el valor de las relaciones y con las cosas importantes y poner todo el valor en el dinero y lo material. Entonces, a pesar de toda la crisis, a pesar de la pandemia y los manejos de los poderes y todo lo que está inventado y cómo nos quieren acobardar con el miedo, podamos ver posibilidad y podamos ver el vaso medio lleno. Seamos juncos que nos amarcamos en esta tempestad para poder evitar quebrarnos. Porque si aparte de todas las cosas que ya están, vamos a estar inflexibles y vamos a estar enfermándonos por todo lo que nos tiene esto, agrega, digamos, más complicación a la situación. Reírse es catártico, que reírse es sana, la risa es contagiosa, el estado de humor es contagioso. Entonces, no quiero decir que vivamos en una vida light y frívola donde solamente querramos estar jajajajajajaja, pero estar en esta vida que ya tiene sus dificultades, además con caras tristes, con caras de culo, estructurados y contagiándonos todos la mala onda, no porque sea la mala onda, no hay mucha gente que tiene excusa y tiene un montón de motivos para estar con mala onda o estar deprimido o estar bajoneado. No digo que no, pero bueno, contagiemos un poco la risa, contagiemos la buena onda. Hoy, además, es un día muy bueno para contraer pareja, porque en el mono ocho, que fue hace 40 días atrás, que yo dije que es una energía excelente para casamiento, donde se pide la mano y que es el comienzo del calendario sagrado, el comienzo del calendario sagrado para los que se hacen asquí, que son días espirituales, hoy es el día óptimo para casarse, hoy es el día óptimo para tener un compromiso, hoy es un día hermoso para reírse y contagiar la buena onda y ver que a pesar de todas las cosas que tratan, que están haciendo para tratar de destruir algunas cosas de valores que tenemos en este planeta, hay mucha gente que está luchando por la luz, por la verdad, por la defensa de lo que es realmente importante. Entonces, contagiemos un poco la alegría, recuperemos esa inocencia de niños, sanemos las heridas que tenemos, estemos flexibles, estemos optimistas, que cuando estamos optimistas vemos la parte positiva a todo y le encontramos la vuelta más fácil a las cosas. Entonces, les dije que la energía de este día, hablando de gemas, es el diamante. Y el diamante es una de las piedras más nobles que existen en la naturaleza y por esa razón está catalogada como el gran talismán por los chamanes y es una piedra que ellos dicen que atrae paz, serenidad y calma. Entonces, es una piedra muy apreciada, es una piedra muy dura también, y por los curanderos, por los creyentes, y que dice que tiene propiedades de seguridad, que brindan seguridad, que brindan nobleza, que brindan pureza. Por eso, muchas personas que pueden, porque ahora hay una cuestión económica por la cual muchas veces nadie lo regala, se usaba en el anillo de compromiso un diamante, porque, digamos, representa el amor puro, la verdad, la prosperidad y la suerte. Bueno, quiero decirles para los que estén interesados, ahora en mayo, el 10 de mayo, voy a comenzar un curso de calendario maya, con la mirada del sincronario, pero predictivo, para que pueda ser cartas natales o anuales, y el 12 de mayo comienza un curso también predictivo, pero desde la mirada de calendarios originarios. Están abiertas las inscripciones, son cualquiera de los dos cursos, son 20 clases, y es de 8 a 10 de la noche, quedan grabadas, y se comparte, aparte de material didáctico, ese material grabado para que ustedes lo puedan bajar. Así que, a inscribirse está muy bueno, y es una posibilidad de autoconocimiento muy grande, y también para quien quiera tenerlo como salida laboral. Mi teléfono es 3489-5466-32, por ahí me escriben, y si quieren más información sobre los cursos, o el que me quiera pedir una carta natal, o una carta anual, o una sinastría de pareja. Bueno, nos vemos mañana, que tengan una hermosa jornada, un buen domingo, un buen lunes, denle like, suscríbanse al canal, y compartan, y si no, sigan mi blog, alejandradip.blogspot.com Chau, chau.